¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número 12, el capítulo final de... ¿Cómo se llama? Me he olvidado de darme sin a canojos. Vale, antes de que se me olvide, el último capítulo se llama Lo siento, te amo. Aquí pone la traducción, lo siento, por yo te amo. Está un poco mal, pero eso. Lo que he dicho, que de anime, FLV o FLEP, como queráis llamarlo, me firmas. Que es Lo siento, te amo. Bueno, vale, antes de ver las imágenes vamos a ver la sinopsis. Una Jaina que decide transferirse sin decirle a... Vale. Una Jaina que decide transferirse sin decirle a Natsu que acepte todos los pecados solo. No era un estudiante de verano tratando de asegurarme de tener una buena comida, pero la habitación para la buena comida era una cáscara de concha. Gracias por un montón de recuerdos. ¿What? No lo he entendido. No lo he entendido, no lo he entendido. Vale, estaba viendo si estaba grabando el audio. No he entendido, sinopsis es un poco rara. En fin, vamos a comentar las imágenes, ¿vale? Lo importante aquí son las imágenes. Vale, como dicen, que parece que Hina se va a despedir. Lo que me da a mí entender, las imágenes que las he visto antes, así por encima. Me dicen de aquí que Hina están como en plan donde se reunían siempre con Natsu en el tejado, ahí en las verjas que siempre hablaban y todas estas cosas. Vale, parece como una especie de despedida de Hina. De Hina se parece que se está despediendo de Natsu, ¿no? En plan de Natsu-kun y todas esas cosas, ¿vale? Aquí vamos aquí a Natsu desesperado pidiendo perdón a Hina-sensei, me imagino, por lo que ha pasado. En plan, yo qué sé. O sea, como recordáis, el capítulo número 11 acabó con que... A ver si me saldrá la palabra. Llaman a Hina-sensei, ¿no? La llaman de estar en el instituto. Bueno, sí, instituto se podría decir. Bueno, en la escuela. Y nada, está hablando normal, lo está haciendo ahí. Y de repente le llama otra profesora diciéndole que vaya donde el directorie. Y pensaba ella, a lo mejor le he hecho mal los exámenes o algo así, a lo mejor le he corregido mal o algo así, ¿no? Y estaban pensando en los exámenes, no estaban pensando en otra cosa, ¿no? Y de repente entra y le dice, esta subdirectora imagino, con el director. Le dice Hina, por favor, mire estas imágenes que hemos recibido. Y sale de fondo una foto normal y nada, sale la foto normal y... Comentando eso. Esa es la palabra, ¿vale? Es que, bueno, que sale a... que se estaba besando, básicamente. O sea, era la foto de un estudiante que, perdón, me ha dado un lapsus aquí de repente en la mente. Y es que están ahí los dos y se la ve en plan, no como besándose, sino en plan... Imagina que se la ve desde la ventana a Hina-sensei y que hay un estudiante que es Natsuro y están pegados. No se están besando, no se están desnudos, nada. Sino en plan, le enseña una foto en plan como si estuvieran pegados, ¿vale? No, o sea, a poca distancia, no como si estuvieran en plan besándose. Nada, nada, nada. Solo que están juntos, no sé. A lo mejor el director ha dicho, uy, ¿se estáis besando? Se estaban besando, claramente. Pero, coño, o sea, puedes decir... Estaba junto, estaba hablando, estaba mirándome una cosa en el ojo. Yo que sé, hay mil millones de excusas. Pero, cojones, tampoco hay que pensar así, director. Pero, bueno, no sé qué pasará. Yo, según las fotos, me da a entender que le han despedido a Hina-sensei o que le han trasladado o le han sancionado. Algo por el estilo, por un tiempo y esas cosas. Pero eso, aquí vemos eso, que Natsuo está arrepintiendo por lo que ha hecho, que están pidiendo perdón, diciendo, todo es mi culpa. O sea, te provoqué a llegar a esto. Yo que sé, algo así. Vale. La siguiente imagen vemos a Rui en el restaurante este, en la cafetería de siempre. Como de caída, pensando en algo. No sé si en Natsuo, porque dijo que a partir de ahora a Natsuo lo voy a odiar, no voy a quererle, sino voy a odiarle. Y no sé, a lo mejor se dice ella a sí mismo eso, pero en verdad no puede borrarle la mente a Natsuo. En plan, sí, enamoré a Natsuo, imagino. Pero no lo sé, ir a hablar con el jefe y todas estas cosas, para que le aclare sus dudas y todas esas cosas. Ah, luego vemos aquí al amigo de Natsuo, no me acuerdo el nombre ahora mismo. En plan, gritando, diciéndole, tú por qué, no sé, imagino, hacedme, hacedme imaginación como lo hago yo, que, que no sé. O sea, en plan, a mí me va a entender de que en plan, está aquí su amigo de Natsuo diciéndole, ¿qué te pasa Natsuo? ¿Te vas a rendir fácilmente por Hina o algo así, imagino? Y dirán, no, pero, pero nada, no vas a luchar por ella, ya no es tu amor de tu vida, no es la persona que has estado pensando todos estos dos años, creo, o tres años, desde que la conociste o algo así, no sé. A lo mejor, o sea, le estará criticando, le estará regañando a Natsuo por algo que ha hecho o por qué está haciendo, vamos, algo así. Y luego aquí vemos al, es que me confundo entre el profesor de literatura con el camarero este, con el jefe camarero, que es un poco lo peinado igual. Pero no, parece el jefe camarero, en plan, está en la ducha o algo así, no, no sé, parece que está en la ducha. Parece que está en la ducha con alguien, no lo sé, aquí no lo sabría qué deciros. Luego de, aquí, vaya forma de interpretar esta imagen, yo qué sé. Y si no se me ocurre ninguna ahora mismo. Pero vamos a entender que si está, ha estado echándose y la imagen a interpretar, pues como ustedes quieran. Vale, esto es lo que confirma mi supuesta teoría de que Hina Sensei ha sido despedida, sancionada, o echada del instituto. Que vemos aquí que está en un coche subida, no sé si es su coche o no. Está subida en un coche, creo, vamos, parece un coche. Y en plan, está triste, de caída y todo esto, por lo que ha pasado. Se siente mal. Y por eso, este, su se siente mal. Porque la ha provocado, según él me imagino que dirá, que la ha provocado, yo la he excitado, la he llevado al extremo. De que pase esta cosa, cuando era un secreto, era mantener un secreto nuestro amor. Porque si se descubría, ya va a haber consecuencias duras. Para ambos, no solo para ella, sino para ambos. Y creo que es por eso, que Natsu se va a arrepentir por eso, por eso yo creo que está relacionado con esta imagen. Natsu ahí ha penado, estas tres imágenes están, este conjunto, es lo que es, están hablando normal aquí, de repente aquí se va a Hina y todo esto. Y hay Natsu a rodillas, se agacha pidiendo perdón, y todas esas cosas. A mí me voy a entender eso, o sea, básicamente que ha pasado en la cosa, ese problema y nada. Veríamos a ver cómo acaba, si se queda con Hina, si al final Hina se va y se queda lanzó con Rui, si las dos se van en su camino, se queda solo con Momo. No, no lo sé, porque ahora mismo ya, en el capítulo 11 me gustó, hubo un romántico y todas esas cosas, sus escenas románticas que tuvieron ahí, pasada al Eroge, a Legore, a Legore, a Legore, a Legore o a Legore, a Legore, creo que es a Legore, y hasta ahí. Y después lo del problema ya, cuando acabó el final, ya me quedé en plan, ¿de qué cojones acaba de pasar, compañero? Porque, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Me da a entender eso y, pues nada. Veremos cómo acaba, porque es que al principio del capítulo, del 10 al 11, venía convencido de que, oh, se va a quedar con Hina-sensei, bla, 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 van a estar juntos, ya va a acabar, al menos este anime que van a acabar juntos, pero ya se verá en el manga. Me va a dejar abierto el final, porque ahora el 12 ya me está dejando dudas si se va a quedar con ella, si se va a quedar con Ruiz, no se queda con nadie, se queda con Momo, se queda con Mew, de repente se ve en la palabra de Mew, yo qué sé. Es que, es que, ahora mismo ya, mi, joder, mi pensamiento que tenía fijo, me ha cambiado, o sea, ahora pienso que no va a ocurrir nada de eso, que no va a ocurrir otra cosa. No lo sé, no, o sea, ahora estoy rayadísimo, no sabía qué decir cómo va a acabar la serie, nada. Y como he dicho en varios, en los videos anteriores, en el Gotohun también lo he dicho, que esta temporada de anime me va a dar pena en el café, porque es que ya, qué va a ser, hasta el sábado. Hasta el sábado que no van a acabar los animes, y yo voy a estar en plan Sousar, y esperar una o dos semanas a que venga la nueva temporada, creo. O no sé si empieza en abril, o empieza en la semana en abril, pero tendré que esperar unos días, y yo, pues, no sé. Me voy a sentir triste por despedirme de grandes animes que me han gustado, que es la primera vez, que como siempre he dicho, que es la primera temporada que veo en mi vida de anime, completa, y, pues, eso. No tengo nada más que decir. Así que, nos vemos en la próxima, que será comentando la opinión de este anime domestic, y nada más. Ale, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!